Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días sucedió que arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey lo hizo azotar con látigos y nervios para forzarlo a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El segundo, estando a punto de morir, dijo, tú, malvado, nos arrancas la vida presente, pero cuando hayamos muerto por su ley, el rey del universo nos resucitará para una vida eterna. Después se burlaron del tercero. Cuando le pidieron que sacara la lengua, lo hizo enseguida y presentó las manos con gran valor y habló dignamente. Del cielo la recibí y por sus leyes la desprecio. Esperó recobrarla del mismo Dios. El rey y su corte se asombraron del valor con el que el joven despreciaba los tormentos. Cuando murió Eche, torturaron de modo semejante al cuarto. Y cuando estaba a punto de morir, dijo, vale la pena morir a manos del hombre. Cuando se tiene la esperanza de que Dios mismo no resucitará, tú, en cambio, no resucitarás para la vida. Palabra de Dios. Seguidamente se cantará el Salmo. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Señor, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invocaron. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Señor, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. A continuación, se dará lectura a la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonesenses. Que el Señor os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Hermanos, que el mismo Dios, el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios, nuestro Padre, que nos ha amado y nos ha regalado un consuelo eterno y una esperanza dichosa, consuele vuestros corazones y os dé fuerza para toda clase de palabras y obras buenas. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor siga avanzando y sea glorificada, como lo fue entre vosotros, y para que nos veamos libres de la gente perversa y malvada, porque la fe no es de todos. El Señor que es fiel os dará fuerzas y os librará del maligno. En cuanto a vosotros, estamos seguros en el Señor de que ya cumplís y seguiréis cumpliendo todo lo que os hemos mandado. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y la paciencia en Cristo. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas No es de muertos, sino de vivos. No es de muertos, sino de vivos. Jesucristo es el primogénito de entre los muertos. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! 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 En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, En este mundo, los hombres se casan y las mujeres toman esposo, pero los que sean a juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles, y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús y Background cantiduma y 10 y y Amén. La muerte es un invento de los humanos que han introducido el pecado y por el pecado ha venido la muerte. Pero en el plan de Dios y en el ser de Dios, dar vida y vida continuamente. Dios es un Dios de vivos, no es un Dios que genera muerte ni de muertos. Nos encontramos en el mes de noviembre y ya terminando el año litúrgico, la palabra de Dios en este domingo de los finales del año litúrgico nos habla del más allá. Más allá de la vida, más allá de la muerte, más allá de nuestra existencia terrena. ¿Hay algo? ¿Hay alguien? Hablar a veces ateo o agnóstico o como si Dios no existiera, se escucha esta frase. Pues de allí no ha venido nadie a decirnos nada. La respuesta es, ¿no conoces a Jesucristo? Jesucristo ha venido de allí. No sólo ha venido de allí porque es el Hijo Eterno y se ha hecho carne en el vientre virginal de María, sino porque Él ha asumido la muerte voluntariamente. Se ha dejado entregar y ajusticiar en la muerte de cruz y después de muerto ha resucitado. Por tanto, ha venido de allí. Es el primogénito de entre los muertos. Él ha resucitado y viene a darnos un mensaje de esperanza y de esperanza viva. Ya en la resurrección, es decir, en una vida posterior a la muerte, creían nuestros antiguos anteriores a Jesucristo. La primera lectura nos habla ese relato de la historia de los macabeos con toda una restauración que no es momento ahora de explicar, pero ellos asumían la muerte con la certeza de seguir viviendo. Seguir viviendo. Por eso en el Salmo hemos cantado una y otra vez «Al despertar me saciaré de tu semblante». Como si la muerte fuera un sueño y el despertar será ver a Dios cara a cara. Esta certeza pertenece, diríamos, al Antiguo Testamento incluso, pero ha quedado reforzada y clarificada con Jesucristo y con su resurrección. Cristo ha muerto y en esto se ha hecho solidario de todos los humanos, de todos los mortales y ha resucitado. Y en esto nos hace solidarios a nosotros con Él. Si morimos con Él, viviremos con Él. Por eso la vida terrena no es un simple caminar hacia la muerte. No es un ser destinado a la muerte, como dicen algunos autores contemporáneos ateos. El hombre es un ser para la muerte. No. En Jesucristo entendemos con más claridad y fortaleza que el hombre es un ser para la vida, con mayúscula, para la vida eterna. La segunda lectura, el apóstol San Pablo escribiendo a los tesalonicenses, les invita a dar gracias a Dios, porque nos ha dado una esperanza incorruptible. La esperanza del cielo, la esperanza de la vida eterna. Y el cristiano vive su camino en la tierra con esta orientación y con esta certeza, la de vivir eternamente junto a Dios, porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios nos ha creado, no sólo para un arco de vida, pongamos muy largo, hasta cien años. Pocos llegan a esa edad. Pero bueno, podría ser que se prolongara la expectativa de vida y llegáramos a esa edad. Pero a Dios le parece poco eso. Dios nos ha creado, se ha servido de la colaboración de nuestros padres y de tantas otras personas que nos han ayudado a crecer en todos los aspectos de la vida. Dios nos ha creado para vivir eternamente. Lo mejor de nuestra vida está por suceder, que es el encontrarnos con Él cara a cara. No podemos decir, bueno, mientras esta vida dura, disfrutemos de ella todo lo que podamos. Y si uno es joven, pues disfrute de la vida y de sus energías, que más difícilmente se agotan y viva y disfrute de los placeres de este mundo, porque vamos a morir. No, el cristiano, el creyente sabe que debe vivir una vida moderada porque vive con la esperanza del cielo y de la felicidad eterna. Por eso, los saduceos se acercan a Jesucristo, aparece hoy en el Evangelio. Los saduceos no creían en la resurrección. Eran más bien cercanos a la postura actual agnóstica y atea. Vete tú a saber. No habrá resurrección. Con lo cual, ellos se aprovechaban para vivir esta vida con lujo y con placeres y aprovechando la vida todo lo que uno pudiera en ese sentido. Y un poco casi como por chiste y por juego, le plantean a Jesús este caso, que es un caso extremo y que seguramente no se ha dado nunca. La ley de Moisés decía que si una mujer moría sin descendencia de su marido, se casara con el hermano o el hermano la tomara por mujer y le diera descendencia. Es la ley del levirato que rige desde los tiempos de Moisés. Bueno, pues los saduceos se acercan a Jesús y le ponen como una prueba límite. Pero si esa mujer se casó con uno, se murió, se casó con otro, se murió, y así hasta los seis hermanos los tuvo por maridos. Si es que existe la resurrección, ¿de quién será mujer? ¿Quién será su marido? Repito, es una pregunta de pega, capciosa, para que Jesucristo picara y pillarle en la trampa. Pero Jesús era más listo que ellos. Y aprovecha la pregunta para darnos una catequesis preciosa sobre la vida eterna, sobre el cielo. Dice, en el cielo no se casarán. Por tanto, no preguntéis de quién será mujer y quién será su marido. En el cielo serán todos como ángeles de Dios. Jesús, por tanto, está hablando de una situación nueva, de una vida nueva, en la que incluso la realidad del matrimonio, que la ha inventado Dios y que es un camino precioso, estará superado. Por eso, en el seguimiento de Cristo cabe la vida consagrada, femenina y masculina, hombres, mujeres, sacerdotes, religiosos, religiosas. La vida consagrada no es una situación de no fertilidad, sino que es una situación de adelanto de la vida futura. Así viviremos en el cielo. Y a algunos se les concede vivirlo ya en la tierra. Por lo demás, así vivió Jesús. Dios verdadero y hombre verdadero en todo semejante a nosotros, sin pecado. Él ha vivido, no en el matrimonio, sino colgado de Dios y anunciando a todos con su propia vida y su existencia, los bienes futuros, los bienes del cielo. Pero a algunos les es dado entenderlo así y vivirlo así ya durante la etapa terrena. Por esto Jesús aprovechó esa pregunta en plan burlón para dar una catequesis sobre el cielo, la vida eterna y el estado en que allí todos viviremos. Ahí no se casarán, serán como ángeles de Dios. Y si preguntáis más, continúa Jesús, habéis de saber que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios nos ha creado para la vida. Y en este sentido, el matrimonio tiene esta prolongación de la vida, en la fecundidad natural. Pero al mismo tiempo, la vida consagrada es una llamada para una fecundidad sobrenatural y un anticipo de los bienes del cielo, como ha vivido Jesús. Y Él nos invita a seguirle en todos los aspectos evangélicos. Dios es un Dios de vivos. No es un Dios que haya producido la muerte ni genera muertos en su entorno. Bueno, en este domingo celebramos en toda España el Día de la Iglesia Diocesana. Es decir, cada uno de nosotros pertenecemos a una diócesis. La diócesis es una demarcación territorial y es una comunidad de personas presididos por un obispo y un presbiterio, conjunto de sacerdotes, en donde está presente la vida consagrada. Hay jóvenes, adultos, niños, ancianos, matrimonios. Y en esta Iglesia o esta comunidad diocesana se vive la fe, sobre todo la Eucaristía, que nos reúne a todos en los misterios de Cristo muerto y resucitado. Se espera la vida eterna y por esa razón y con ese estímulo permanente se trabaja por transformar este mundo. También en España hoy es un día de elecciones al Parlamento, al Senado, pues es un día también para pensar, reflexionar y pedirle al Señor que nos haga a todos constructores de un mundo nuevo. La fe no nos evade ni nos aliena ni nos desentiende del trabajo que tenemos que hacer en este mundo, cada uno según la vocación que ha recibido. Por el contrario, la fe nos impulsa a transformar el mundo desde dentro. Pues bien, en una diócesis y hoy celebramos el día de la Iglesia diocesana, hay múltiples necesidades, los pobres a los que hay que atender. Principalmente Cáritas es la que organiza la colecta y el reparto de los bienes en nuestra diócesis de Córdoba, pues hay distintas obras de Cáritas diocesana, pero también hay actividades de caridad por parte de los religiosos, de las religiosas o de los seglares, tareas de voluntariado para hacer el bien a los demás. En una Iglesia diocesana hay un seminario, aquí tenemos una pequeña muestra, la mayoría de los seminaristas están en actividades pastorales y se preparan para ser sacerdotes han sentido la llamada de Dios sígueme y ellos en los jóvenes de su tiempo han dado este paso adelante para ser ministros de Jesucristo. Todo eso lleva una atención, una preparación de estudio, de convivencia en los seminarios que tenemos que tenemos en la diócesis, etc. En una diócesis hay toda una tarea de catequesis en las parroquias, de atención, de cercanía, de seguimiento a las personas concretas, a los niños de primera comunión, a los adolescentes de confirmación, a los que se preparan para el matrimonio, un acompañamiento a los matrimonios para que vivan su vocación matrimonial y de padres según Jesucristo y su evangelio, una atención a los enfermos, a cada uno de los enfermos. ¿Cuántos de los que nos estáis siguiendo por televisión recibís hoy la comunión y os la traen a vuestra casa el sacerdote, una religiosa, un religioso, un seglar? Es la iglesia, comunidad viva. La iglesia tiene una presencia muy fuerte en nuestros ambientes y hemos de tener conciencia de iglesia diocesana en cada diócesis para apoyarla también con nuestro dinero o nuestro voluntariado o nuestra disponibilidad en tantos campos. La iglesia con poco hace muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene muchos voluntarios hay mucha gente que participa, yo los he visto, en la visita pastoral, en las parroquias, en Cáritas, en el mantenimiento del templo, en la catequesis, en las cofradías y hermandades, en tantas realidades eclesiales. Hoy, día de la iglesia diocesana, vamos a pedir por esta comunidad, estamos en la diócesis de Córdoba, pero cada uno y quizá alguno de vosotros seáis de otra diócesis. Somos la misma y única iglesia de Cristo presente en distintos lugares. Contigo hay presente y sin ti no habría futuro, dice el eslogan, por hacernos ver que cada uno de nosotros somos necesarios y de alguna manera imprescindibles en esta construcción de la iglesia y en esta edificación de la iglesia. Todos, unos y otros unidos en la fe, unidos en la caridad y unidos en la esperanza del cielo, construíamos un mundo nuevo y salgamos al encuentro de nuestros hermanos necesitados en las múltiples necesidades que reclaman nuestra atención. María Santísima es madre de la iglesia. A ella nos encomendamos especialmente y encomendamos todas las necesidades de nuestra diócesis. Que así sea.